Y gente, en el top 1, y este va a traer cola la verdad, el top 1 creo que va a ser... No se lo va a esperar nadie yo creo, la verdad, así que desde aquí decir que personaje creéis Que voy a decir en el top 1 mejores atacantes de New Blood Ya os digo que no lo vais a acertar, en el 80% de las veces no vais a acertarlo Así que amigos, el top 1 de mejor atacante de New Blood es... Mi nombre Chabeles y Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy vamos a hacer los top 5, los top 5 no, mejor dicho Vamos a hacer el top 5 mejores atacantes de esta temporada llamada New Blood Ya sabéis que en toda temporada siempre hago este top, vale, tanto de top 5 atacantes como de top 5 defensores Si queréis que agarre el top 5 defensores, ya sabéis, like arriba Y por supuesto, esto es opinión personal, no quiere decir que este sea el top 5 mundial, el que esté actualmente, el que no existe eso, vale Cuando tenemos al final nuestros gustos, hemos jugado de tal manera, jugamos de una manera los personajes Y es por ello que empecemos con este top 5 mejores operadores de Rainbow Suicide en New Blood Top 5, vamos a poner gente a Ran ¿Por qué Ran? ¿Por qué Ran sigue repitiendo temporada tras temporada? Porque es un personaje que prácticamente ha desplazado tanto a Sledge como a Buck Que sí que se siguen utilizando estos dos Pero Ran es un personaje que su armamento es bastante bueno, su velocidad es bastante buena Su habilidad es increíble Literalmente tiras la regla al suelo, abres todo el techo Y sí que es cierto que tiene un arma de doble filo, y es que este arma de doble filo es que una vez que tú abres No es como un Buck o un Sledge, que son muy precisos a la hora de abrir Es decir, tú tiras, tú pegas un martillazo, pegas un escopetazo, abres ese agujero Con Ran es muy imprevisible, vas a abrir absolutamente todo el techo Y lo que puede descubrir es que mientras estás abriendo un techo, estés piqueando la posición Cuando quieres volver a lo que se acaba de abrir, esté un defensor ahí abajo esperándote y matarte Pero bueno, amigos, Ran para mí sigue siendo un pedazo de personaje Seguimos con Nomad Lo siento mucho, pero Nomad es un pedazo de personaje Pasarán las temporadas y sigue siendo una locura Como ya he comentado, tanto el armamento es bárbaro Como el tema de habilidad para cortar rotaciones es increíble Es un personaje que literalmente puede estar en cualquier ataque En cualquier mapa, en cualquier situación Es un pedazo de personaje, ¿vale? Os pongáis como os pongáis, Nomad para mí está dentro de este top 5 mejores atacantes Porque sí, ¿vale? Te vale para absolutamente todo Si no sabes qué operador utilizar para estar maineándolo, es decir, de estar siendo tu personaje favorito para estar jugándolo de manera perfecta Nomad es un pedazo de personaje porque te va a valer en el 100% de las situaciones donde juegues Top 3 Este va a ser un poquito raro, pero bueno, al final, después de tantísimas cosas que lo han hecho y tal Green no es un pedazo de operador, ¿vale? No sé si la temporada pasada lo puse, creo que sí, porque lo he dicho Es increíble este operador La velocidad es muy buena, el armamento es bueno, dispositivo es bueno, todo bueno, ¿vale? La habilidad, en fin, te sirve para cazar a gente como tal O para sacar a gente escondida, aprovechar para pulsear Es un pedazo de personaje, ¿vale? Cosa que cuando salió era bastante pobre, bastante feo, vamos a decirlo así, ¿vale? Hoy en día el personaje está bastante bien, la verdad Así que es por ello que se pone aquí en este, bueno, en este top 3, ¿no? Vamos a ponerlo aquí de personajes o mejores atacantes como tal Obviamente, gente, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a meter un escudo? ¿Vale? En este caso, digo a Montaña, Montagne, pero también podría decir a Bleach ¿Vale? Tanto Montaña como Bleach, vamos a suponer, vamos a poner que comparten el mismo puesto ¿Vale? Pero bueno, al final, los escudos están muy fuertes Los escudos, aunque estén muy muy fuertes, tienes que hacer utilizarlos Si sabes utilizarlos, es una locura ver a jugadores con un montaña que sepan utilizar Llevado a cabo, eso es una locura, la verdad Lo bonito que se ve y lo fácil que hacen ver el juego como tal Amigos, lo siento mucho, pero soy main montaña desde la beta prácticamente Y cuando veo una jugada con un montaña digo ¡Oh! Bonito, la verdad, qué bonito Lo he dicho, gente, montaña, ¿vale? Tanto, bueno, tanto montaña como Bleach El hecho de poder entrar rápidamente a cualquier sitio rompiendo barricadas de un solo Bueno, sin un solo golpe, directamente atravesándolas El tirar a la gente cuerpo a cuerpo El que la hayan quitado, fíjate, el disparo de cadera Y me molestó al principio Hoy en día creo que me ha parecido bastante guapo La verdad, porque al final, sí, no puedes disparar desde cadera como tal con los escudos Pero puedes pegar cuerpo a cuerpo sin exponerte Me parece guapo Lo único malo de los escudos, al final, es la de Sink ¿Vale? Es el juego en sí, ¿vale? Que tú estés de frente con el escudo al enemigo, ¿vale? Con el escudo de frente al enemigo Y que se acerque al enemigo y te pega de frente Y luego en su Kirkan aparezca que te ha dado directamente desde la espalda, ¿no? Que el tío se ha movido y te ha dado la espalda Y tú como, pero ¿en qué momento se ha movido? Yo no he visto eso, ¿vale? Eso es la de Sink Pero bueno, una desgracia Y gente, en el top 1 Y este va a traer cola, la verdad El top 1 creo que va a ser... No se lo va a esperar nadie, yo creo, la verdad Así que desde aquí decir qué personaje creéis que voy a decir en el top 1 mejores atacantes de New Blood Ya os digo que no lo vais a acertar En el 80% de las veces no vais a acertarlo Así que amigos, el top 1 de mejor atacante de New Blood es... Striker Lo siento mucho, gente Striker es un pedazo de operador Striker es un operador que, aunque no tenga ni una sola habilidad, da igual El armamento es increíble, puedes ponerlo como te dé absolutamente la gana Que quieres una metraladora ligera, te la pones de principal Que no, tienes un fusil de asalto perfecto, que es el M4 Escopete de secundaria, si no la quieres tienes una CZ De dispositivos, es el lado fuerte que tiene, ¿vale? Es el personaje perfecto para el solo Q Y como yo soy un jugador solitario en ese aspecto Puedo literalmente hacer todo lo que me dé la gana simplemente con un operador Que quiero abrir una brecha y está inhibida con un caíz Me pongo las pens y me pongo cargas pesadas Que quiero hacer una entrada táctica desde una ventana Me pongo cegadores y me pongo planchas ligeras Para ir baiteando y meter la plancha La verdad, lo siento mucho, pero me parece Striker El mejor operador en ataque que tenemos actualmente de Rainbow Siege Y gente, aquí tenemos el top general, ¿vale? De este top 5 mejores atacantes Operadores que son muy buenos Operadores que cumplen su función Y operadores que no valen absolutamente para nada Vale, vamos a empezar si queréis por abajo Porque obviamente Blackbeard y Nox son bastante justos de ponerlos ahí Obviamente IQ no tanto, ¿no? La verdad es que no, es un poco mal por ella La verdad, el hecho de poner ahí IQ ha sido más que nada Porque rara vez suelo ver una IQ jugando en partida Rara vez me apetece jugar con una IQ Rara vez me ha parecido hoy en día O sea, rara vez me parece un buen operador para elegirse en alguna situación Más que nada porque, uno, todo lo que puedes ver como tal Sí, que ve todo el electrónico a través de las paredes Pero desde que ya no puedes ver, por ejemplo, los lesiones y tal Porque ya no son eléctricos, sino que son mecánicos No sirve tampoco tanto, la verdad Igualmente, de no poner ahí IQ la pondrían justamente en arriba Y incumple su función porque es así, ¿vale? Igualmente, operadores que no valen para nada Blackbeard, un completo fracaso, no vale absolutamente para nada Y Knock, fíjate que es una pena Porque Knock ha estado en top mejores atacantes de temporada Hace unas cuantas temporadas Hoy en día es, literalmente, de los peores operadores, ¿vale? Por no decir el peor, la verdad Obviamente, también tenemos la función O mejor dicho, la sección de cumple su función Que ahí tenemos literalmente la gran mayoría de operadores La verdad, que no destacan por encima de otras cosas O al menos para mi gusto, ¿vale? Porque sí que es cierto que Ash puede parecer un personaje Bueno, puede parecer, no Ash es un pedazo de personaje Pero al final es un pedazo de personaje Si hay cosas como una mira Si hay maestros, meluces Es decir, cositas para romper Que necesites romperlo desde lejos Sin exponerte y tal La verdad Si no, al final es un entry fragger como cualquier otro Sin más, ¿vale? Muy buenos, obviamente, gente En casi todos los tops de operadores en ataque Casi siempre he puesto a Ash En este caso, no he puesto a Ash por variar un poquito ¿Vale? Pero igualmente, lo he puesto ahí a operadores muy buenos Tanto a Ash, como a Bleach, como a Twitch Como a Capitao Por cierto, si hay operadores que no aparecen en este tier list Es normal, ¿vale? Porque he buscado el tier list actualizado Estaba actualizado Pero luego he visto que faltaban operadores Y he tenido que componerlos yo manualmente, ¿vale? Por cierto, el tema de Capitao Es un pedazo de personaje La verdad, te sirve para todo Un personaje solo Q es perfecto Los dispositivos que tiene La habilidad El armamento Te puede ser muy útil prácticamente En cualquier situación En cualquier mapa Igual que Nomad, ¿vale? O sea, si ahora mismo Tengo que quitar a uno del top 5 Y meter a otro Pondría Capitao, ¿vale? Y Twitch Más que nada por el sistema automático Me parece una locura Y además al tener más drones Ya no solo para información Sino encima para quitar dispositivos El drone pichón como tal Me parece una locura, ¿vale? Pero bueno Mi gente ¿Qué os ha parecido este top 5 mejores atacantes De New Blood? Estáis coincidiendo conmigo En algunos de ellos En todos En ninguno Por supuesto Ya lo he dicho al principio Todo Esto es una opinión personal Y cada uno tiene pues la suya ¿Vale? Para mí este es el top 5 mejores operadores Y me parece increíble ¿Vale? Para vosotros ¿Cuáles son vuestros top 5 mejores operadores De esta temporada? Ya que esto va cambiando Tras cada temporada Al igual que en el de defensa La temporada pasada El mejor operador en defensa Era Solís Ahora literalmente Solís Es el peor ¿Vale? Eso lo digo ya desde aquí Metiendo un pequeño spoiler Pero creo que ya todos lo sabíamos La verdad Y gente Sin más Por supuesto Like arriba A ver si llegamos a hacer reto de 1000 likes Para más videitos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo